Durante todos los días de competencia, la pasión por ganar nos enfrenta y la llama nos unifica. Y con este lema, durante un mes, las calles, escuelas, plazas y clubes se llenan de colores. Los identifican a cada estudiante con sus escuelas. Es el que leo, es el que leo, es el que leo, es el que leo, es el que leo. Con las diferencias, prevalece la coincidencia. Chicos, docentes, familias, disfruten cada momento.